Quisiera ser tu gran amor Quisiera ser el reloj de tu voz Para poder estar de la de tu voz Quisiera ser el reloj de tu voz Para poder estar de la de tu voz Si tú eres mi hombre Yo tuve No te quiera tu esperanza No te quiera tu esperanza No te quiera tu esperanza Tienes que ser el reloj de tu voz ¿Qué es tu esperanza No te quiera tu esperanza Conocir amantes, con la mente, con los juntos, unidos, labraré mucho más que un día. Abrir juntos, con más caracos, la muerte de la campanilla. Si eres así, es fuerte que ahora estés junto a mí. ¡Aquí me observa el lucho de los ojos, que su vengan y 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 vengan. ¡Aquí me observa el lucho de los ojos, que su vengan y vengan y vengan y vengan y vengan. Gracias por ver el video.